¡Saribali! Hoy he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Y te vine a buscar así con el corazón No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Dice un hito por una sola razón La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos y caricia yo sin ti No valgo nada El balazo para Mirza y Carlos los cacharritos de ella Hoy me trago mi orgullo porque sé que tú me amas Una otra vez para mi compadre Lucas Esto dice Oasis de amor con todo corazón Venga Ritmo Hoy me trago mi orgullo porque sé que tú me amas Hoy me trago mi orgullo porque sé que tú me amas Y a buscar así con el corazón Rocío Piquio Hovón No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta Una pancina de Ginalderilla Eres tú, un hoaxis de mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Yo te amo, sin ti no puedo vivir y te extraño, ¿qué te tengo que decir? Hoy, he venido a decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo. Hoy, ya no pude callar y te vine a... Este es el saludo especial de para los calcetines que ya llegaron. No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Para Oscar, de parte de este, tu carnal, Lucas. Un hoaxis de mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Yo, yo te amo, sin ti no puedo vivir y te extraño, ¿qué te tengo que decir? No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta. Eres tú, un hoaxis de mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana. Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada. Rompo este silencio y me trago mi orgullo porque sé que tú me amas.